Bien, entonces, en contraposición a lo que es una revisión bibliográfica, una revisión sistemática también sirve para conocer el estado del arte en un tema en particular, pero con un mecanismo que se espera sea reproducible y tenga menos sesgo que una revisión bibliográfica habitual. Partamos por lo del sesgo. Típicamente, como se parte una revisión bibliográfica estándar, es que junto con la persona que está trabajando usted, su patrocinante en este caso, les dice, mira, quiero que estudies de este tema. Les da un par de artículos, que es lo que está en este momento hecho en el tema, por ejemplo. Pero eso que les pasa a su profesor es de sus objetivas muy, digamos, valorable, por supuesto, pero ya tiene un sesgo y es el sesgo de las áreas, ¿cierto?, que le interesan a él investigar. A él le ha parecido interesante eso porque esos son los elementos que él maneja mejor o que conoce porque conoce a los investigadores, etc. Pueden haber muchos elementos de sesgo. Y entonces, si uno parte con esos dos artículos, típicamente lo que hace, si hay algo que no entiende, va a la referencia y lee la referencia, y entonces así hay una cadena en que uno empieza a entender el tema, pero desde uno o de unos pocos puntos de vista, ¿ya? Que muchas veces eso es suficiente, no nos dicen que esté malo, ¿ya? Pero tiene un sesgo y hay que saber quién lo tiene. La ambición de la revisión sistemática es ir un poco más allá, es tratar entonces de abarcar un poco más que el ámbito que surge a partir de un par de artículos claves, ¿ya? Esa es una de sus ambiciones. Y lo otro que comenté es la posibilidad de que sea replicable. O sea, si uno describe bien lo que hizo, otra persona puede replicar exactamente lo mismo. ¿Ya? Y de ese modo, entonces, puede ser que podamos responder de un modo más confiable una pregunta de estudio. Aquí aparece, hablando de esto, aparece una definición, ¿cierto? Que es entre los estudios primarios y los estudios secundarios, ¿ya? Un estudio primario es un estudio en que se aborda una temática y se intenta responder una pregunta de investigación a partir de datos originados por la misma persona, ¿ya? O por el grupo de investigadores, ¿ya? Eso se elimina a un estudio primario. A partir de estudios primarios, existe esta segunda capa que se llama estudios secundarios, que en el fondo no hacen un estudio directamente, sino que estudian y analizan lo que ya otros han estudiado. ¿Ya? Y eso vendría, y entonces las revisiones temáticas están en ese ámbito, digamos, como estudios o estudios secundarios. Porque no vamos a ir e investigar directamente algo, sino que más bien vamos a ir e investigar lo que otros han investigado. Entonces, grosso modo, los objetivos de la revisión sistemática han presentado una evaluación precisa de la investigación en un tópico de interés a través del uso de una metodología confiable, rigurosa y auditada. Bueno, como decíamos, habíamos dicho, bueno, la revisión bibliográfica siempre es necesaria, digamos, no importa la metodología porque el primer, o sea, la principal, por una parte, ¿cierto?, es para situarse en lo que ya existe, conocer lo que ya está hecho y esencialmente, ¿cierto?, no repetir lo que ya está hecho. O sea, uno de sus principales objetivos es no reinventar la prueba, ¿ya? Y eso vale no solo para si estamos pensando en hacer una investigación por lo que tal, sino que también si estamos haciendo una tarea de ingeniería. También tenemos que hacer una revisión, la va a ser probablemente en otras fuentes, pero vamos a necesitar tener, conocer, ¿cierto?, en qué está, lo que nosotros queremos proponer si ya no se ha hecho. Y cuando uno hace esa investigación, hay dos posibilidades, básicamente. Una es que ya esté hecho, lo cual no es un problema. Si uno está pensando en hacer una propuesta y uno se da cuenta que ya alguien hizo una propuesta muy similar, o la misma, seguro que la hizo en otro contexto, por lo tanto, la propuesta de ustedes sigue siendo válida porque la van a hacer en su propio contexto. O puede que sea similar, o sea, exactamente igual, y la especificidad que ustedes le agreguen también es valorable. Pero eso es mucho mejor que hacerlo creyendo que es la primera vez que se hace y después encontrarse con que alguien más rica. ¿Sí? Me interrumpen cada vez que no se entienda lo que estoy hablando, por favor. Entonces, en general, nos interesa, ¿cierto?, que la metodología que usamos para la revisión, bibliográfica, sea suficientemente precisa y minuciosa para que tenga valor científico. ¿Sí? Y eso es justamente lo que esperamos hacer a través de una revisión sistemática. Uno de los elementos que se supone que permite ir más allá que una revisión bibliográfica tradicional en términos de sesgo es esto que se denomina exhaustividad de la búsqueda. Entonces, la idea es hacer una búsqueda exhaustiva, ¿ya? De modo que no queden cosas fuera simplemente porque, por motivos, digamos, implícitos. Si quedan fuera, es siempre por motivos implícitos. La idea, entonces, es que al hacer la revisión sistemática vamos a reportar no solo los trabajos que respaldan la hipótesis que no tienen investigación, sino que también podrían ser artículos que no la respalden, que ven en sentido contrario. Y es importante considerar esos trabajos también. Y lo que suele ocurrir cuando uno no hace esto sistemáticamente, entonces, si no se queda solamente con la investigación que apoya lo que uno cree. Y podemos entrar en un círculo de eso. ¿Alguna razón es para hacer una relación sistemática? Resumir las pruebas existentes sobre un método de tecnología, identificar las lagunas y la investigación actual con el fin de suscribir áreas nuevas para una investigación futura, proporcionar un marco o antecedentes para posicionar adecuadamente las nuevas actividades de investigación y desarrollo, examinar hasta qué punto la evidencia enfírica apoya o contradice hipótesis teóricas, o incluso para ayudar a la generación de nuevas hipótesis. Normalmente nosotros vamos a estar concentrados en esto, resumir las pruebas existentes sobre un método de tecnología. ¿Qué se ha hecho respecto de tal cosa? Ahí vamos a estar concentrados en el trabajo de títulos. Eventualmente podrían aparecer en las otras tres posibilidades, pero como los trabajos de títulos están generalmente marcados en la primera fase de investigación, o bien en el desarrollo de un software, generalmente es en el primer ámbito en el que vamos a estar trabajando. Las ventajas. La metodología bien definida hace menos probable que los resultados de la literatura estén sesgados. Puede proporcionar información sobre los efectos de algunos fenómenos en una amplia gama de métodos y métodos empíricos, o sea, puede ir un poco más allá de lo que nosotros vemos normalmente, porque buscamos un modo un poco más amplio. También podría permitirnos generar algunas conclusiones de meta-análisis, digamos, a partir de los trabajos de sistema. Y desde luego tiene desventajas, y la principal desventaja es que requiere más esfuerzo que las revisiones tradicionales. Porque es un poco más amplio, entonces hay que leer más. Bueno, en el caso de los trabajos de título, este leer más, y de todas maneras hay que ir evaluando y acotando. Lo que vamos a hacer en esta unidad del curso es aprender la metodología de revisión sistemática, y respecto a su trabajo de título, la idea es que ustedes tomen algunos de los temas que están involucrados a su trabajo de título, no todos, puede ser que tengan más de un tema, y trabajen sobre ese ámbito. Entonces, como en primer lugar, acotar un poco el tema de estudio. Entonces, si tienen tres temas, escogen uno para efectos de la unidad del curso. Y luego, a la hora de hacer la revisión, también vamos a acotar, nos vamos a acotar, nos vamos a poner en las fuentes. Bueno, todo depende de cada caso. Pero la idea es que vamos a hacer un trabajo agotado, no el trabajo exhaustivo, digamos, propio de una revisión sistemática que podría ser publicada. Entonces, es como un demo de revisión sistemática. Pero, a pesar de todo, vamos a seguir la mayor parte de los protocolos que contienen una revisión sistemática. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco en qué consiste este protocolo. Lo primero del protocolo es especificar una pregunta de revisión. Ya hemos dicho, cierto, que la idea es que dada una pregunta de revisión, entonces vamos a escoger una estrategia, que es la que vamos a ir viendo a poco, con el objetivo de tratar la mayor cantidad posible de la literatura pertinente al tema. En la revisión sistemática vamos a ir documentando la estrategia de búsqueda, de modo que sea repetible. En particular, uno de los temas más importantes, cierto, es explicar cuáles van a ser los criterios con los que vamos a dejar un artículo como apropiado para formar parte de la revisión y cuáles van a quedar después. Y además, también es importante definir los criterios de calidad con los cuales se va a evaluar los estudios que vayamos considerando. Básicamente, tenemos tres fases. La planificación de la revisión, la ejecución y el informe. La planificación, en realidad, ahí vamos a desplegarse todo el protocolo de lo que estamos hablando. Lo primero, entonces, es identificar la necesidad de la revisión. Para ello, entonces, ustedes tienen que identificar cuál es el tema que quieren hacer en la revisión sistemática. Explicitar el objetivo, entonces, de la revisión del tema, el contexto totalmente. Y, finalmente, cierto, o sea, dentro de este capítulo, finalmente, la pregunta de revisión. La pregunta de revisión, entonces, debe, debe, es el objetivo, pero escrito en forma de pregunta. El objetivo de la revisión es escrito en forma de pregunta. Luego viene el protocolo, cierto, más específico, y la evaluación del protocolo de revisión. Durante la ejecución, entonces, se identifican todos esos elementos, los elementos que hicimos recién de la revisión, se seleccionan los estudios que vamos a leer, se evalúan cada uno de los estudios, en términos de su calidad, y luego se realiza la extracción y monitoreo de los datos que se obtengan de esos estudios, y, finalmente, una síntesis. Todo eso, entonces, se explica en un informe. Bueno, aunque ahí estaba escrito como secuencialmente, varias de estas etapas pueden ser un poco iterativas. Podemos partir con una pregunta de revisión, y en el camino nos damos cuenta que no está tan bien especificada, y tenemos que ponerle algunos complementos, o luego puede ser que, en lo que se denomina la definición del string de búsqueda, pactamos con un string, hagamos búsqueda, y nos demos cuenta que a ese string le sobra, no le faltan términos, y también interemos ahí hasta encontrarnos, ¿cierto?, con artículos que son pertinentes a nuestra búsqueda. También, ¿cierto?, puede iteración de los criterios de inclusión-exclusión. Típicamente, yo siempre le doy la receta de que lean dos o tres artículos, o hasta cinco, digamos, y escribiendo, antes de escribir los criterios estabilizados, ustedes van escribiendo ya, este me interesa por tal y tal cosa, este no me interesa, o este creo que no me sirve por tal y tal otra cosa. Y después de hacer eso con cinco o hasta diez artículos, ya van a tener un núcleo de criterios de inclusión-exclusión. Entonces, ahí también hay un aspecto que puede ser iterativo. Y una vez que está estabilizado, de ahí en adelante se usa siempre esos criterios. Y así se vuelve sistemático. Lo mismo en la tabla de extracción de datos. Ya en la tabla de extracción de datos, es la forma en que después, una vez que hemos seleccionado los artículos, decide qué de las cosas que voy a leer me interesa sintetizar. Ya, entonces puede ser los modelos que se utilizaron, o puede ser el tipo de datos que se utilizó, o los algoritmos que se utilizaron, o el contexto de aplicación, también puede ser algo interesante, que queramos rescatar del artículo. Entonces, esos van a ser los elementos de la tabla de extracción de datos. Y que puede que en la lectura de los artículos se den cuenta, ah, me faltó este elemento en la columna, en la tabla de extracción y la agregar. Y finalmente, la síntesis de datos, también entonces, ¿cierto?, puede aparecer un nuevo artículo y agregar el elemento de la sintesidad de datos. Bien. Entonces, el primer paso es la especificación de la pregunta de revisión. Entonces, como les decía, el mecanismo para definir la pregunta de revisión es, primero, si confiarse en el tema que queremos hacer, la revisión biográfica o sistemática, escribimos el tema, escribimos el tema y el contexto, el objetivo, y con todos esos elementos, entonces, formulamos nuestra pregunta de revisión. A lo mejor inicialmente, les aparecen varias preguntas de revisión. Bien, está bien. Pero para efectos del curso, como les digo, escojan una de todas, ¿ya?, para seguir adelante. ¿Por qué es tan importante la pregunta de revisión? Porque siempre, que estemos haciendo el análisis, vamos a volver a esa pregunta para saber, por ejemplo, para, en primer lugar, para definir la skin de búsqueda. ¿Cierto? La skin de búsqueda tiene que ver con la pregunta de revisión. Si no tiene que ver, quiere decir que hay algo que no está bien. O la pregunta, o los términos que estamos en. En cada parte del proceso, siempre vamos a estar apuntando a esa pregunta de revisión. Corresponde, nos me sirve la pregunta de investigación, entonces, el artículo va. Si no tiene nada que ver con el punto de revisión, entonces no va. ¿Vale? Etcétera. Para la sintesis de datos, para cada uno de las cosas. Entonces, es súper importante que esa pregunta esté, eh, estabilizada, es decir, o sea, ya convencidos de que necesitan revisar. El punto crítico, entonces, cualquier revisión sistemática, es hacer la pregunta correcta. La pregunta correcta es generalmente una que es significativa e importante tanto para los profesionales como para los investigadores. ¿Conducirá cambio en la práctica actual de ingeniería o una mayor confianza en el valor de la práctica actual? ¿Identifica discrepancia entre las creencias comunes y la realidad? Ahí hay algunos criterios. Los elementos del protocolo, el fondo, la razón de ser del estudio, eso que conversábamos recién, ¿cuál es el objetivo del estudio? Las preguntas de revisión, que la revisión pretende responder, la estrategia de búsqueda. En la estrategia de búsqueda aparecen elementos como, ¿dónde vamos a buscar? ¿Ya? En bibliotecas digitales, en revistas específicas, en actas de conferencia, eso depende del tema que ustedes estén abordando. Puede que sea un tema muy novedoso y que no van a encontrar en una revista, digamos, de corriente principal, porque todavía está muy nuevo y que solamente hay resultados en actas de conferencia. No, podría ser. O, qué sé yo, no está en la típica ACM, ¿cierto? Que es la biblioteca de ciencia en la computación, porque el tema es interdisciplinar, entonces hay que ir a buscar en una revista más especializada. Ese tipo de cosas. ¿Ya? Luego viene el criterio de selección del estudio para determinar que estudios serán incluidos o incluidos en una revista climática. Por lo que sea, es un criterio de selección en un subconjunto de estudios climáticos. Luego viene el tema del procedimiento de evaluación de la calidad. Bueno, eso es sobre todo importante cuando estamos realizando artículos de distintas fuentes. Entonces, si las fuentes son distintas, también hay que revisar cuál es la calidad de ellas. Estamos hablando de una acta de conferencias, qué tipo de conferencia es, si tiene una buena revisión de pares o no. Si en el límite, si esto no encuentran nada en ninguna parte, si van a Google, pues también tienen que revisar en Google el origen del artículo, si tiene revisión de pares o no. Si no tiene revisión de pares en general, no es algo que vayamos a considerar. ¿Cierto? Nos falta un elemento en la lista de chequeo de la calidad. O si lo vamos a utilizar, tiene que ver muy claro que es su origen. Bien, los otros elementos ya los hemos revisado antes de la estrategia de creación de datos. Como resumimos entonces los datos de los distintos artículos, en el fondo se trata de leer, además de leer y entender lo que está descrito ahí, es generar un documento de síntesis. Para eso es la sola competencia de creación de datos. Y finalmente, ¿cierto? Las conclusiones o hallazgos de todo lo que se lee. Y ahí tenemos entonces también dos formas de hacer la síntesis. Una que es cualitativa, ¿cierto? Explicando los hallazgos, pero también una cuantitativa que nos puede informar de cómo está el área. Si es un área que se investiga actualmente o se investigaba más antes. Cómo es la producción, dónde se encuentran los artículos del área, etc. También es una cosa más cuantitativa. Las actividades entonces de una revisión sistemática se pueden sintetizar en cinco pasos. Identificación de la revisión, que es la primera parte, ¿cierto? El objetivo, la pregunta de revisión, dónde vamos a buscar, con qué términos de búsqueda. Entonces, la identificación de la revisión. Luego, la búsqueda de los artículos, la selección de los estudios, la evaluación de la calidad, la extracción y modelo de datos y, por último, la siguiente. Como ya se ha dicho, las estrategias de búsqueda suelen ser iterativas. ¿Ya? Entonces, búsquedas preliminares y guías antes de identificar las residencias sistemáticas existentes como a evaluar el volumen de estudios potencialmente relevante. Búsquedas de prueba usando varias combinaciones de los términos de búsqueda derivados de las preguntas de revisión. Complementar la búsqueda de datos electrónicas, de base de datos electrónicos, en consultas con expertos en la materia, revisión de acta de congreso, etc. Este es un tema súper importante. Muchas veces ustedes preguntan, bueno, dice, el artículo me lo entregó el profe y no lo encuentro en la revisión sistemática. ¿Lo pongo o no lo pongo? Igual se pone, pero se pone en ese otro ámbito, que son los artículos, ¿cierto?, obtenidos desde otras fuentes. Basta con que sea explícito, es decir, en todo esto es más bien explicar cómo se está utilizando la información existente. La revisión entonces debe ser documentada con suficiente detalle para que los doctores puedan evaluar la efectividad de la búsqueda. La búsqueda debe documentarse a medida que se produzca el escambio registrado y justificado. Los resultados de búsqueda no filtrados deben guardarse y conservarse para un posible análisis posterior. Las fuentes de datos. ¿Qué base de datos se va a utilizar? ¿O qué revistas? ¿Si se va a hacer una entrevista específica? ¿O qué acta? ¿O si es un estudio no publicado? ¿Cómo es el caso, cierto, de... O sea, el caso de un trabajo que está escrito en una página web pero que no está publicada? ¿O las fuentes? Es un ejemplo de fuentes de datos que ustedes van a utilizar. ¿Los criterios de selección deben definirse durante la definición del protocolo? Ya, ya dijimos. O sea, hay algunos que ustedes pueden definir previamente pero esto es algo que se revisa a medida que van leyendo. Los criterios de inclusión deben basarse en la pregunta de revisión. Eso es súper importante porque aunque estén los mejores, ¿cierto? Durante la lectura siempre tienen que estar sustentados en la pregunta de revisión. Deben ser pilotados para asegurar que pueden ser interpretados confiablemente y que les digan los estudios correctamente. Extracción y monitoreo de datos. Diseño, formulario, inspección de datos. Contenido, nombre, la revisión de extracción de datos. Título, autores, publicación, detalle de la publicación. Todo eso deberá ir en la tabla esta de extracción de datos. Espacio para notas adicionales y en este espacio para notas adicionales es donde ustedes ponen las columnas que les interesan, los conceptos que les interesa destacar cada uno de los lecturas. Procedimiento de extracción de datos. Múltiples publicaciones de los mismos datos. Datos no publicados, no faltantes y datos que requieren manipulación. Puede ser que se encuentre entonces con situaciones de ese estilo y hay que ir consignando las tablas. Aspecto de la síntesis, entonces tenemos básicamente tres tipos de síntesis. La descriptiva, la información de esta idea debe ser tabulada, que es lo que veíamos antes. En las tablas de extracción de datos, después se termina en una síntesis. Después la cuantitativa, en que vemos, cierto, un poco más desde como de la producción de la información. Y la cuantitativa, que es la más importante para efectos de su trabajo. Títulos de su principal hallazgo y factores claves. Que es la que les permite, en definitiva, que les da herramientas, cierto, o aportan. Siempre los hallazgos tienen que ver y factores claves tienen que ver con su propio trabajo. Cómo lo que ustedes leyeron pueden aplicarlo en su trabajo. A eso se refiere con hallazgos y factores claves. Bien. Hasta ahí es la presentación inicial, creo que son las revisiones sistemáticas. Y ahora me gustaría que quienes estén con estado, cierto, pudieran ir a esta plataforma en la que vamos a trabajar, que se llama Parcifal. Entran ahí y entonces se pueden registrar. ¿Ya? Es bastante simple de usar. Una vez que se han registrado, vamos a ir viendo cómo usar. Deciéndose que se registran. Y una vez que se registran, debieran ver una pantalla como la que les voy a mostrar. No voy a esperar entonces un segundito para que se registren. Parcifal. Está en el... En Cibeduc.mede también dejé el enlace, pero es cortito. No voy a esperar entonces un segundito para que se registren. No voy a esperar. Gracias. 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 Bien, entonces deberían tener algo como este. Pueden hacer un new review, ¿cierto? Para hacer una nueva una nueva revisión. Le ponen un título, ¿cierto? Y describen. En la descripción que hagan sean súper exhaustivos. O sea, explicando, ¿cierto? Qué es lo que quieren revisar y con todo el contexto que sea posible. Porque esta parte de la descripción les va a servir después para poder buscar o definir los términos claves. qué es lo que no son y con todo el contexto en la descripción o sea, perdón, esa descripción es modificable después. y a esta altura pueden ustedes agregar un autor y yo les voy a pedir entonces que me agreguen porque así yo puedo ir viendo el avance de ustedes en su revisión y para agregarme me tienen que agregar con el correo electrónico bueno, en mi caso no me agrega ningún autor porque yo soy el domino pero en el caso de ustedes debiera parecerles yo como agregado ¿podría ponerte uno en su correo ahí en la pantalla por favor? sí, claro gracias ¿es el gmail entonces? sí, es el gmail entonces yo debiera ver aquí claro, por eso un casi ejemplo ya me agregó Diego Cristian Pablo entonces ahí se puede ir viendo como va su avance volvamos a mi estudio de prueba no, o sea, no es la revisión bien entonces pasamos a la siguiente fase que es de planificación y aquí entonces ponemos el objetivo de la revisión con todo el detalle del mundo y para ayudarlos a detallar todo el detalle el máximo del contexto tenemos estos criterios acá si lo que ustedes si la revisión si el tema de búsqueda está asociado con una población específica por ejemplo se trata de una investigación sobre estudiantes universitarios o estudiantes secundarios o sobre profesores o sobre otros temas ahí en que hayan poblaciones involucradas en los temas que ustedes o profesionales de la ciencia de la computación o del desarrollo web o no sé si hay algún tipo de población involucrada en el estudio que ustedes están haciendo eso debiera ir aquí si es algún tipo de intervención en algún contexto X también debería ir descrito acá a veces no va a haber una población objetiva y entonces hay un pan blanco o no es una intervención que ustedes están haciendo es una es el definición de un protocolo de algo entonces no van a usarlo con nadie entonces no hay tampoco un resumen de en qué consiste la intervención si está en el ámbito de la investigación seguramente van a compararlo con algo ¿cierto? que es mejor que el algoritmo que ya existía no sé qué ahí eso debería estar descrito acá si hay algún producto que se va a desarrollar que tiene que ver con la revisión de todo el estudio aquí debería ir ¿cierto? y cualquier otro elemento de contexto que faltara entonces estos son como ¿sí? ¿como producto por ejemplo si que es parte de una investigación el producto es el resultado de la investigación o? no, aquí outcome está pensado más bien como como un producto que es un desarrollo software ¿no? ahí o bueno puede ser de cualquier ámbito pero en nuestro ámbito sería eso en el caso de los trabajos que están ahora desarrollando ustedes que tienen que ver con investigaciones generalmente la impresión de que están más concentrados en lo que es comparar con algo que ya existe como ahí está la principal particularidad y por último la pregunta de revisión o la pregunta de investigación más generalmente con todos estos elementos descritos los objetivos todo el contexto y la pregunta de investigación entonces el siguiente paso es definir las palabras claves ¿ya? las palabras claves ustedes pueden hacer súper cómodos y a partir de lo que ya está escrito acá importarlas y no va a pasar solamente los sustantivos ¿cierto? lo que tenía en la duda pero aquí aparece el tema del inglés porque hay que ver si la revisión la van a hacer en literatura escrita en inglés y por lo tanto todo lo que ha escrito está casi porque probablemente está en español o lo que sea ya ¿no? a la hora de escribir las palabras agregar las palabras claves va a tener que estar escrito en inglés y aquí es súper importante cuando armamos el stream de búsqueda poner sinónimos ¿ya? no quedarse con una forma de decir las cosas tratar de decir lo demás de un modo porque muchas veces el modo que nosotros creemos que es el adecuado no es el que se usa se usa otro ¿ya? y entonces todo lo que son sinónimos se agrupa con con la con orce etológico y todos los elementos que son que nosotros queremos que aparezcan en el artículo como sí o sea uno independientemente del otro entonces eso se agrupa con antes ¿ya? les voy a mostrar aquí un ejemplo más gráfico de lo que estamos hablando un ejemplo es un ejemplo de un trabajo de título previo que no fue bastante grande pero sí es un ejemplo útil utilizo siempre dos temas ahí está todo el desglose ¿cierto? porque hacemos una revisión ya más o menos en general los temas asociados a esta revisión después el objetivo y la pregunta el método de revisión dónde se va a buscar etcétera y aquí fíjense ustedes cuando se construye el stream de búsqueda entonces se listan primero todas las las palabras claves posibles y podemos ver que hay algunas que son más o menos sinónimos ¿cierto? e-learning con guión sin guión etcétera educational etcétera plataforma website y entonces agrupamos agrupamos todas esas palabras claves en lo que llamaríamos son sinónimos y eso se da en el stream de búsqueda entonces van a ir con todos y en este caso se quería que todos estos elementos estuvieran representados en la búsqueda entonces esto y esto otro y esto otro y esto cuatro también a mí estos dos de acá yo los había puesto juntos entonces ¿profe? ¿sí? pero Ed es este el usar palabras en inglés ¿implica que no puedo utilizar palabras en español? con palabras claves o puedo usar ambas porque por ejemplo yo tengo he leído artículos en inglés español y uno hasta en portugués que me mandaron así que para poder clasificarlos por ejemplo van a ser dos búsquedas distintas ¿en qué área estás trabajando tú? en el área de la salud para el software de simulación clínica virtual para estudiantes doctora doctora ¿sí? claro porque habitualmente las revistas ciertas están las bibliotecas digitales están por idioma en general entonces yo creo que vas a tener que armarte un estudio de búsqueda en inglés y otro en español y buscar en las distintas fuentes o si tienes una revista específica del área de salud en español buscar en esa en español obviamente ¿entiendes? sí bien entonces esto es súper clave que cuando tengan su lista hagan el agrupamiento ¿cierto? por conceptos similares y conceptos que quieren que estén disponibles en el skin completo entonces en este caso se armaron uno de los de búsqueda que tenían cuatro años ¿cierto? y dentro están dos y eso es lo que ustedes van a van a agregar aquí aquí van a agregar las palabras claves ¿cierto? una lista de palabras claves y van poniendo los sinónimos y todo ¿cierto? y después ya sea le sugiere ¿cierto? el mismo pasa si se le sugiere o es que búsqueda o ustedes lo construyen ¿cierto? considerando esta estructura de conceptos similares y conceptos requeridos mucho ojo porque si ustedes ponen muchos conceptos requeridos típicamente la búsqueda les va a aparecer vacía no van a encontrar un artículo que tenga todo eso ¿cierto? y ahí viene entonces el tema de agregar las bibliotecas ¿cierto? típicamente nosotros vamos a agregar la CM la IEEE no sé o bien hacer solo y si puedo sang y después en el programa articular bueno eso depende del ámbito de trabajo y ahí estáis también un poco con su profe donde buscan ¿cierto? bueno algunas de estas están conectadas con Parsifal y otras no mi recomendación es que es que hagan la la búsqueda directamente se metan en los portales y hagan después importar los artículos importarlos a Parsifal y aquí ustedes pueden poner sus primeros criterios de inclusión en función de su pregunta de revisión ¿ya? sabiendo que esto es algo que se va a ir afinando a medida que avancen en la revisión de temas respecto de los criterios de calidad si ustedes van a usar una biblioteca así como estas que estamos mencionando no las abrimos normalmente eso es suficiente criterio de calidad necesario por lo menos en el contexto de esta unidad de inclusión es necesario hacer más pero si ustedes agregan otro tipo de fuentes con menos criterio de calidad intrínseco van a tener que hacer revisar el artículo para saber si cumple estándares mismos y eso tiene que ponerlo ahí en la lista de chefeo de la de la de la de la inicia la ejecución de la entonces de la de la de la de la sistemática ustedes agregan aquí la cinta de búsqueda y mi sugerencia es que hagan esta fase de importar estudios entonces ustedes importan desde un archivo o sea toman un exportan ciertas las referencias en algunos de estos formatos y la después nada en el otro pero para efectos de la clase de hoy a mí me gustaría que avanzáramos en en esta primera parte ¿cierto? la planeación y el primer un primer un primer string de búsqueda y ya mañana podemos ir indagando ¿cierto? ir metiéndonos en las distintas bibliotecas viendo las particularidades de cada una para ir avanzando en la selección de artículos entonces debido digamos a que ahora lo que queda de sesión ustedes pudieran avanzar en esa primera hoja de planificación de Parsifal como para que yo les pueda hacer una reclamentación de aquí de mañana en términos de las palabras claves de cómo está escrita la poniente revisión que serían como los elementos esenciales en esta primera pasada ¿bien? Yo los invito entonces a que completen la primera parte de Parsifal que se llama esta la planificación la primera hoja de el protocolo ¿bien? escucho sus pulga que se llama después la o a a a a a a a Gracias.